El veto de la ley eléctrica, sobre todo en el artículo 60, conlleva a que los cuerpos de bomberos del país ya no podremos percibir los impuestos que nos corresponden a través del pago que hacemos voluntariamente todos los usuarios. Entonces, quiere decir esto que quedaríamos sin el aporte, que es aproximadamente para el Cuerpo de Bomberos de Girón, de 130 mil dólares. No sé si el municipio de Girón estaría en condiciones de absorber, de municipalizarnos a nosotros y de dar un presupuesto capaz que podamos solventar las necesidades básicas de la institución. Unirnos en estos tiempos un poco difíciles por la inestabilidad que tenemos en el campo legal, dadas las líneas que se están dictando. Y más bien invitarles a los compañeros presentes, a los compañeros que no han venido a convocarnos en lo posterior para que cualquier gestión que tengamos que realizar, la realicemos en defensa de la institucionalidad del Cuerpo de Bomberos de Girón, en particular, pero también del país, porque es lo que queremos. Queremos que, como dijo el coronel antes, no se pierda la independencia, la autonomía, no se pierda la libertad que tenemos para trabajar, y que continuemos de esa forma porque la defensa es para la ciudadanía, para los necesitados y con el respaldo de todos, la presencia de todos, seguiremos en esa línea. Por lo tanto, queremos unirnos cada día más en ese sentido y defender la institucionalidad de los Cuerpos de Bomberos del país, repito, para que las leyes que se dicten sean en beneficio y no en perjuicio de nuestra institución. Mucho de lo que aquí existe se ha conseguido a través de autogestión y de donaciones de personas de buena voluntad, que de todas partes del mundo, yo diría, siendo ecuatorianos, han donado aunque sean pequeñas cosas y por eso estamos en buenas condiciones. No querríamos que los municipios, sobre todo el nuestro, vinieran acá a implantar oficinas de la municipalidad aquí, o que nuestros vehículos, como ya se pretende utilizarlos en otras actividades, nosotros somos respetuosos de la ley de defensa contra incendios, donde los implementos son utilizados por los fines propuestos. Eso hace que nosotros sigamos luchando y peleando y vamos a unirnos más. Música 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 El primer día de la semana, el primer día de la semana, el principio se teica la cara cállida del ubicado del Masés y el que es el cuerpo Protector del Buencurso y lo suficientemente esos que no se teica la cosa es que no se teica la cara con esto no se teica la cara por el futuro de la cargadora todos los que teica la parte de esta manera es que no teica la cara que teica la cara que teica que teica la cara Gracias.